¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ilse y el día de hoy les traemos 5 noticias del mundo del K-Pop que seguro te van a interesar. Número 1. Produce X 101. La cadena de Mnet trae la cuarta entrega de esta saga de Produce. Se estrenará el 3 de mayo y se emitirá todos los viernes a las 11 en punto. El presentador será Lidon Wook, que como recordarán lo vimos en dramas como Goblin. Estoy muy emocionada, seguro va a ser un trabajo excelente. Es un excelente actor y muy guapo, por cierto. En esta entrega tenemos trainers de todo tipo, desde la JY Treasure Box hasta miembros de Utention, Unique, Big Tone, entre otros. ¿Están emocionados? Yo estoy muy emocionada, ya quiero verlos todos los viernes, estoy muy emocionada, ya los quiero ver. Claro, voy a llorar porque siempre terminamos llorando cuando uno de nuestros favoritos queda eliminado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como dato curioso tenemos de que esta vez el contrato va a durar 5 años, 2 años y medio. Van a estar promocionando únicamente con el grupo y los próximos 2 años y medio podrán promocionar con sus respectivas empresas. Ya, ya los quiero ver, ya no me puedo esperar, ya tengo listos los pañuelos para llorar, felicitar, o sea, ya, ya los quiero ver. Número 2. B.A.B. regresa con su nuevo single, Trilla Killa, de su álbum Trilla Killa. Este es su cuarto álbum y estamos muy emocionados. Hicieron su primera aparición en Show Champion, lo cual queda así increíble. Una coreografía estupenda, el baile, la visualidad, todo, todo está hermoso. Recordemos que Jacob tampoco va a poder estar en este comeback debido a que él está en China haciendo su programa de supervivencia. De todas formas, le mandamos mucha suerte. Número 3. Momoland regresa con su single, I'm So Hot, de su nuevo álbum, Show Me. Estamos muy emocionados. Lamentablemente, siguen las malas noticias. El grupo regresa con 7 miembros nada más, debido a problemas de salud y personales de Daisy y Tiaja. Sabemos que las Mary's están muy tristes, pero sabemos también que les vamos a echar muchas porras porque ellas ya dijeron que ellas regresan en el próximo comeback y en el próximo álbum. Ellas las tenemos. No se van, solamente van a descansar. Mandémosle muchas fuerzas. Número 4. Suho, de S7-9, regresa. Por fin lo tenemos, por fin regresó. Recordemos que él no había podido participar en las promociones de Noh junto con S7-9 de su nuevo álbum Narcissus. Los doctores le habían recomendado que Noh hiciera mayor esfuerzo. Él estaba muy triste, hizo muchas cartas para las fans antes del comeback, pero aún así ya lo vimos de regreso promocionando. Estamos muy felices porque este es su segundo álbum en japonés y qué emoción. Illuminate la están esperando, yo ya lo quiero tener en mis manos. Número 5. Sunmi por fin revela los colores oficiales J. Y el nombre de su fandom, que es Mijane. ¿Están emocionados? Yo, miren, estoy muy emocionada. Yo lo estuve esperando muchísimo tiempo. Por fin esta diosa nos entrega un nombre digno de ella. Recordemos que Sunmi se acaba de presentar en México y todo el mundo salió extasiado de ahí. Todos fueron muy felices. Ella se la pasó increíble, fue un show estupendo. Y ahora sí, todos nos podemos llamar Mijanes. Y pues bueno, amigos, eso es todo por hoy en las noticias del K-Pop. ¿Ya se sabían estas noticias? ¿Se saben otras? Comentenlo allá abajo si es que tienen más chismecitos. Ya saben, me encanta estar de chismosa. Denle like al video si les gustó. Compártanlo con todos sus amigos que les gustan las noticias del K-Pop. Yo soy Yense y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!